En el Día Internacional de la Mujer, en nombre de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC, queremos hacer un homenaje a todas las mujeres de nuestra comunidad académica, estudiantes, tituladas, docentes y administrativas, y especialmente a las que participan activamente del programa Más Mujeres en la CIC, mujeres líderes y protagonistas del cambio, que buscan potenciar su rol y dar visibilidad de ello, promoviendo la equidad de género y rompiendo con los estereotipos establecidos. Porque todas y cada una de ustedes demuestra la importancia y el valor de las mujeres en la industria de las tecnologías de la información y comunicación. Sigamos trabajando más fuertes que nunca. Más Mujeres en la CIC